Majestad, señor Presidente, señoras y señores, para Castilla y León es un gran honor acoger hoy en Salamanca el Encuentro Internacional de Rectores Universia 2018, cuya apertura presiden el Rey de España y el Presidente de la República de Portugal, a quienes recibimos de nuevo en esta culta y sabia ciudad patrimonio de la humanidad con nuestro mayor respeto y afecto. Enhorabuena y gracias a la Presidenta de Universia y del Banco Santander por esta feliz iniciativa, que nació en el año 2000 y que celebra aquí la cuarta edición de sus encuentros de rectores con la participación de más de 700 rectores y representantes académicos de 26 países, a todos los cuales damos la más cordial bienvenida. Castilla y León es una comunidad histórica y cultural de España que da a la educación en todos sus niveles un gran valor y una importancia estratégica. Se enorgullece de que su educación escolar se sitúe en los sucesivos informes PISA de la OCDE como la mejor de España en términos de calidad y de equidad. Se esfuerza para vincular cada vez más su formación profesional con las necesidades de la sociedad y de la empresa y cuenta en su educación superior con algunas de las universidades de mayor tradición y prestigio de Europa y del mundo. Es el caso paradigmático de la Universidad de Salamanca que precisamente este año está celebrando el octavo centenario de su fundación en 1218 por el gran rey Alfonso IX de León. Una efeméride con una clara dimensión ibérica e iberoamericana y por ello tan directamente vinculada al gran proyecto Universia, sin duda la red de cooperación universitaria más importante del mundo. Salamanca es la hermana mayor de todas las universidades de lengua española. Jugó un papel trascendental en la creación de muchas de ellas en España y en el Nuevo Mundo. Ha dejado su huella en miles y miles de estudiantes y de profesores españoles e iberoamericanos que hicieron y hacen de ella su alma mater. Ha sabido también mantener y reforzar unos seculares vínculos de amistad y colaboración con muchas de las principales universidades de lengua portuguesa, como es el caso de Coimbra, con la que recibió en el año 1986 el premio o princesa Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Una alianza que fue fundamental para la construcción del sistema europeo de educación superior y asimismo lo es para el iberoamericano. Creo que resulta esencial seguir construyendo ese espacio común del conocimiento, cuyo impulso inicial se dio precisamente aquí, en Salamanca, durante la XV Cumbre Iberoamericana celebrada en 2005. En este ámbito, en Castilla y León, tenemos la experiencia de iniciativas concretas de homologación de estudios y títulos, de intercambio, de profesorado y movilidad de estudiantes, que están resultando muy positivas. Algunas de ellas con el patrocinio del propio Banco Santander y la colaboración de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. Ahora debemos aprovechar todas las oportunidades de colaboración que tienen los másteres, ofrecer sólidos estudios de doctorado a otros países que así lo precisen, participar en proyectos de investigación compartidos que se beneficien de la distinta especialización de centros situados en otros países, desarrollar doctorados industriales que vinculen la investigación universitaria con empresas de uno y otro lado del Atlántico y de otras regiones del planeta. En fin, poner en valor todas las ventajas que derivan de los estrechos vínculos históricos, culturales y académicos que se estructuran en torno a dos lenguas tan universales como el portugués y el español. La Universidad de Salamanca cumple sus primeros 800 años de historia, consciente de sus grandes aportaciones al saber universal. Así, en la formulación del derecho de gentes y el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano. En la economía y otras disciplinas científicas. En la conformación de la lengua española, vehículo de comunicación de cerca de 600 millones de seres humanos en toda la Tierra, de transmisión del saber y de creación de una de las más bellas literaturas del mundo. Unas aportaciones que durante los ocho últimos siglos han sido decisivos para el avance, la mejora y el progreso de la humanidad. Ahora, ante un presente y un futuro sometidos a cambios tan profundos como veloces, las universidades deben asumir más que nunca el liderazgo y el compromiso que les corresponde al frente de la sociedad, evolucionando para buscar y ofrecer las respuestas que exigen los nuevos tiempos, retos y problemas. Respuestas, por ejemplo, al reto de la evolución demográfica, tan dispar en Iberoamérica y en Europa. Al reto de alcanzar un desarrollo que sea cada vez más humano, inclusivo y sostenible. Al reto de las tecnologías disruptivas de la llamada economía 4.0, que están transformando las formas de producción, comercio, consumo y vida. Al reto de disponer de medios más avanzados para generar y transmitir conocimiento y para gestionar las propias universidades. Al reto de generar y plantear ese nuevo humanismo que con tanta urgencia necesitamos. Una nueva ética científica y una reforzada defensa de los derechos humanos en un mundo global e hipertecnológico como el que ya está aquí. El sistema universitario debe ser, por lo tanto, nuevamente, esa académica palanca a la que se refería el rector Unamuno, que dote a nuestras sociedades de las mejores respuestas ante todas estas realidades y desafíos. Por ello, y junto a las conclusiones de otros encuentros internacionales que van a celebrarse aquí en próximas fechas, quizá la contribución más perdurable de este octavo centenario que su universidad está celebrando vaya a ser esa carta de Salamanca que está previsto, nazca, de este encuentro Universia 2018 con propuestas concretas para la Universidad del futuro en su triple misión de crear, enseñar y transferir conocimiento. Reiterando a todos ustedes la bienvenida y de forma muy especial al Rey de España y al Presidente de Portugal y también nuestro agradecimiento a Universia y Banco de Santander, solo me queda desear que este encuentro sirva de verdad para impulsar la educación superior, la ciencia y la innovación como grandes fuerzas emancipadoras y de construcción del futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.